La Secretaría Distrital de Salud lideró jornada de vacunación a caninos y felinos de la Comuna 6. Cada uno de los propietarios ha cumplido con su deber y se han acogido a la campaña gratuita, que además lleva el servicio hasta la puerta de su casa. La comunidad de acá del barrio El Progreso, primera etapa, tuvo una excelente acogida con esta jornada de vacunación que hoy le trajimos totalmente gratis para perros y gatos. Los mayores de tres meses que no estaban en gestación y que estaban totalmente sanos. Hoy se aplicaron 90 dosis en este sector entre perros y gatos y es una jornada que vamos a seguir llevando a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Cumpliendo con los parámetros de seguridad, este grupo de médicos veterinarios seguirán recorriendo otros sectores del puerto petrolero. Agradecidas contra la jornada de vacunación de perritos de la calle, evitando enfermedades contra la rabia y dándole salud a las personas que convivimos con ellos. Es de recalcar a cada uno de los propietarios de mascotas que deben portar el tapabocas al momento de la aplicación de esta vacuna. Gracias. 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 Gracias.